Reacciones rápidas del Thursday Night Football entre los Falcons y los Tampa Bay Buccaneers. Tal vez tuvimos el mejor Thursday Night de la temporada, seguro, y de lo que hemos tenido durante muchos, pero muchos años. La NFL nos ha estado acostumbrado, nos tenía acostumbrado a partidos realmente piteros, moleros, como se dice el fútbol mexicano, donde simplemente por el hecho de tener fútbol americano y NFL, prendíamos la televisión, lo veíamos, pero era una auténtica hazaña poder terminar el partido. Lo que vimos ayer por la noche fue épico, desde el principio, desde el primer cuarto de las primeras ciencias ofensivas, tanto Tampa Bay como Atlanta avanzaron, Baker Mayfield con un gran partido, Kirk Cousins con un excelente partido. Llevo diciendo desde hace semanas, antes de que empezara la temporada, que Kirk Cousins iba a dejar de ser nuestro pendejo en primetime. Realmente ha dado de que hablar, realmente ha jugado como Dios, ganó contra los Eagles, estuvo a punto de ganar a los Chiefs, ayer ganó contra los Bucs, tuvo más de 500 yardas, varios pases de anotación, apareció Carl Pitts, cosa que no había hecho desde que empezó su carrera dentro de la NFL, Drake London a nivel Dios, y en un partido que Tampa Bay tenía prácticamente ganado ahí en la bolsa, llegó una intercepción a falta de segundos para que terminara el partido, y ahí es justamente, creo, donde estuvo el pecado de Tampa Bay. Si el linebacker de Tampa decide no interceptar, no sumar a su estadística, no querer separar el cuello, y simplemente bater el balón y que fuera un pase incompleto, era cuarta oportunidad, Tampa Bay hubiera tenido esa ofensiva adentro de la 20 o mucho más cercana a la zona de anotación para un gol de campo, cosa que después, en más errores, terminaron perdiendo yardas, y eso hizo que salían de gol de campo, leían el balón otra vez a Atlanta, y con algunos pases pusieron a su pateador en posición para empatar el partido, y después con una excelente jugada de receptor de Atlanta, que absolutamente nadie conoce, y ayer lo conocimos, a falta de cuarenta y tantas yardas, corrió, y llegó a la anotación para darle la victoria a Atlanta. ¿Qué nivel de partido? ¿Qué chingón empezar así la semana 5 de la NFL? Por muchos más Thursday Night Football de esta manera, de este calibre, de esta magnitud, y ojalá sea el comienzo de muchos, pero muchos jueves por la noche en donde tengamos este tipo de partidos. Atlanta se pone 3-2, Tampa Bay lo mismo, a falta de partidos de los Saints van a compartir liderato, y creo que este es el principio para que Atlanta se apodere de su división, y empiece ya con seguidilla de victorias y de buenas actuaciones. En fin, gracias por el partido de ayer, a Falcons y a Boken News.